Hola Timrico, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy te revelo los 5 pasos que yo suelo seguir para tratar de verme siempre lo mejor posible. Para sentirme muy bien y siempre verme estéticamente bien proporcionado y bien guapo. El paso número 1 y yo creo que es de los más importantes que muchas personas se pasan por alto es layering. El layering quiere decir cómo sobrepones prendas, o sea pones capas a tu outfit para que se vea más estructurado. Si vives en un lugar donde hace muchísimo calor el layering todavía es posible si utilizas las prendas correctas. Como esta foto que te pongo acá, este es un perfecto ejemplo de layering. Y por supuesto, por lo contrario, si vives en un clima frío o estás en invierno, este es otro ejemplo de layering en invierno o con varias capas que te van a agregar mucho más. Esto de layering es sumamente importante y por eso lo pongo de paso número 1 porque creo que es un arte que todo hombre debe lograr masterizar. Porque eso hace que un atuendo, que un outfit se vea mucho mejor, mucho más armado y que le pusiste cabeza. Cuando realmente ves las prendas, ves las piezas y las combinas de una manera armoniosa. Tanto así que el outfit se ve muy bien. Lo que estoy haciendo es combinando una camiseta azul marino, me estoy poniendo una hoodie como esta quedando puesta, pero en color un poquito más azul y perfectamente le va genial una jacket de mezclilla por encima. A esa tonalidad uno perfectamente le puede combinar un track pant de este color borgoña que le va muy bien a la tonalidad del outfit. Y ahí tienes un layering perfecto, súper bien armado y siempre se ve muy, muy bien coordinado. Paso número 2 y uno que suelen preguntarme muchísimo mis suscriptores es, Lorenz, ¿cómo combino tales tenis? ¿Cómo me he visto tales siluetas? Y casi siempre seguido de esa pregunta viene, pero Lorenz, ¿cómo me he visto tenis altos? ¿Cómo me los pongo? ¿Cómo los combino? Y siento que esa es una de las cosas que a los hombres en general les cuesta muchísimo, tal vez como combinar tenis high tops, que son los tenis altos o de caña alta. Y hablando de los skinny o de los pantalones un poquito más entubados, me parece que estos chinos de nuestro patrocinador de hoy, Essentials, son una excelente opción para combinar con high tops. Chinos como estos son una perfecta opción para combinar con tus tenis altos, porque el corte está bastante cool y tienes que enrollarlo solo un poquito para mostrar toda esa belleza de fuego que andas en los pies. Y para tu suerte amigo, justo hoy 30 de noviembre a las 10 de la mañana acaban de sacar su nueva colección que está bellísima. Tienen productos nuevos increíbles como por ejemplo todos los tracksuits que tienen, son buenísimos, también tienen sudaderas o sweatshirts, unos cargo pants que están increíbles. Han perfeccionado sus hoodies como la que ando puesta, que sinceramente es de mis productos favoritos de Essentials. Y ojo, mejor aún porque tienen una oferta de Black Friday que por cada artículo que pidas te regalan unos boxers. Es más, se los voy a enseñar cómo se ven. Buen elástico, delicioso y suavecito material, créeme que todo tu miembro te lo va a agradecer. Essentials me está dando un código especial que es Lorenz W, que se los pongo por acá y ahí abajo en las descripciones les dejo un enlace que los lleva directamente a la página. Si ustedes quieren aprovechar de esta increíble nueva colección, tienen que apurarse porque todo se vende en los primeros dos días. Y para los preguntones, claro que sí, tienen envío internacional, pero si tu orden es de más de 150 dólares, no importa donde lo pidas en el mundo, te sale gratis el envío. Así que amigos, aprovechen ese ofertón de Black Friday, nueva colección de Essentials, ahí abajo el link en las descripciones. Las prendas vuelan, así que no desaproveches la excelente oportunidad. Gracias a Essentials por patrocinar este video, y como ustedes van a ver en los ejemplos que siguen y en los que vimos anteriormente, muchas de las prendas que utilizo en los outfits que van a ver o que han visto en este video son con prendas de Essentials. Lo primero que le va perfecto a unos tenis altos es un jeans de corte recto que pueda cubrir la parte de arriba de los tenis. Y si uno se compra a la altura adecuada, que es que no cubra más allá o no se siente sobre los tenis, se ve perfecto. Amigos, no comentan el error que les sobre demasiada tela de mezclilla o de pantalón sobre los high tops, porque se ve bastante feo. Desfavorable, en mi opinión, cada quien puede vestirse como le dé la gana, pero esto es un consejo nada más, que lo puedes tomar o dejarlo. Otra manera de utilizar high tops, y aunque ahorita no se visten mucho skinny jeans, es también una opción. Por supuesto que se pueden utilizar skinny jeans, porque se puede revelar absolutamente todo el high top. Lo que haces básicamente es hacerte un par de redos en el skinny jeans, y así puedes exhibir toda esa belleza de tenis que tienes. He aquí un ejemplo con un pantalón de mezclilla, que le estoy dando simplemente dos dobleces para exponer exquisitamente todo mi high top. Esa es una manera de vestirlo también. Y como tercera manera de vestir high tops, y creo que es de mis favoritas, es utilizar pantalones de corte crop, que es un poco más alto de lo normal al tobillo, o sea, está un poco más cortado hacia arriba, para que me entiendan bien, y suelen ser bastante anchos en la pierna. Pero continuemos con el próximo, el número 3. Ok, este es muy importante, es sumamente importante, y es cómo saber vestir negro. La mayoría de la gente no le importa la tonalidad de negro que se ponga en la prenda, y simplemente combinan un montón de prendas de negro, y cree que se ven bien. Cuando en realidad es todo lo contrario. Para vestir negro, la mejor manera de hacerlo es respetar texturas, y respetar color. Y muchos me dirán, Lorenz, pero el negro no es un color. Sí, está bien, pero cuando tienes prendas desteñidas, color negro, que originalmente eran color negro, y hoy son grises, y las combinas con un pantalón que es 100% negro, se ve bastante feo. Así que amigo, el mejor consejo que te puedo dar, para que entiendas cómo vestir negro, es que respetes textura, y respetes material. Procura que las tonalidades sean iguales, que la cantidad de negro que haya en prendas superior, e inferior, sean iguales, para que se vea estéticamente bonito. No hay nada más feo que ver un pantalón negro, 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 combinado con una camisa que era negra, que hoy es desteñida, y ese contraste, en mi opinión, no es muy favorecedor. Vean este ejemplo que les pongo acá, aquí estoy utilizando una camiseta de manga larga negra, y un pantalón, un track pant, color negro, y las tonalidades son iguales. Le estoy dando un poco de salsa, un poco de sabor a todo mi outfit con los tenis, que son lo característico de mi atuendo, que es lo que llama la atención realmente, y complemento absolutamente todo con un par de accesorios, para elevar ese outfit, para elevar ese atuendo, y para llevarlo a un nivel en el que se vea que es pensado. Saber vestir negro es el tercer consejo que te puedo dar, y es uno muy importante cuando uno utiliza prendas de este color. Vamos al número 4, tonal. ¿Qué se trata y qué rayos es tonal? Hay mucha gente que confunde tonal y monocromático, hay una gran diferencia, tonal es un outfit o un atuendo, de varias tonalidades de un color similar, como un degradado de un color, que es muy diferente a un atuendo monocromático, que es de un solo color. Pero bueno, entendamos tonal, como la combinación de tonalidades, de una misma familia de color. Y cuando uno combina el paso número 1, que es layering, que es hacer capas, con una buena tonalidad, de una misma paleta, se hace un outfit increíble. Vean este ejemplo. Aquí lo que estoy combinando, son unos chinos de Essentials, y la camiseta también es de Essentials, que son de tonos diferentes, con una chaqueta que tiene un borreguito por dentro, para mantener el calor en los días fríos, porque aquí estamos en frío, y se ve súper bien. A eso, por supuesto, le agregas un calzado de macho, de hombre, como unos chocaboot. No tenemos que usar tenis absolutamente todos los días de la vida. El hombre también debe tener calzado, que se pueda poner en varias ocasiones, y este es perfecto, para hacer un outfit tonal, en esta ocasión. Se ve súper, pero súper bien. Tenemos una tonalidad, que va desde cremas, hasta cafés. Increíble. Bien armado, súper masculino, esa chaqueta de hombrera, siempre te da mucha masculinidad, o te ves bastante cuadrado, y unos chocaboot son el perfecto complemento, para un atuendo muy sabroso. Y vamos al número 5, y como último paso, para verse siempre increíble, o para siempre vestirse increíble, es poder dominar monocromático. Un outfit monocromático, que se trata de utilizar el mismo color. A los outfits monocromáticos, para que no caigan en aburrimiento total, definitivamente, hay que ponerles una salsita, y es con accesorios. Ponerle pulseras, relojes, cualquier otro tipo de accesorios, lentes de sol, fajas o correas, como lo conocen muchos también. En este ejemplo, que ustedes están viendo acá, estoy combinando unos tenis, básicos blancos, que van muy bien, con un pantalón deportivo, que tengo las faldas por dentro, y ese lacito que tengo, como para amarrarme el pantalón deportivo, está muy bonito, porque complementa, y corta la figura en el medio, y le da cierta estética. Aparte de eso, la camisa que estoy utilizando, es de Essentials, tiene un cuello bastante cool, tiene una apertura de botones, que le complementa muy bien, puedes abrirla un par de veces, para que te pongas un bonito collar, no bajes esos botones demasiado, porque eso ya cae en el mal gusto. Complementalo con un reloj, una pulsera, algún par de accesorios, incluso unos anteojos de sol, y tienes un outfit monocromático, muy, pero muy bonito. Y ahí lo tienen amigos, esos son los cinco pasos, que todo hombre debería dominar, para tener un estilo increíble. Dominar layering, que se trata de capas, dominar cuándo vestir high tops, y con qué tipo de pantalones utilizarlo, dominar outfits tonales, y monocromáticos, que son dos cosas diferentes, y saber cómo vestir negro, que es un error, que veo muy comúnmente. Pero como ustedes saben, todo esto se practica, porque la práctica hace al maestro, así que pues nadie, realmente nació con estilo, el estilo se desarrolla, experimentando, equivocándose, vistiéndose feo, un par de veces, otras veces, te queda increíble, es normal. Y si quieren inspiración de outfits, con la mayoría de los pasos, que te acabo de mostrar en este video, pueden perfectamente, seguirme en mi insta, que les dejo por aquí, ahí pueden ver, combinaciones entre tenis, prendas, tonales, negros, absolutamente todo. Ahí se los dejo, y les queda aquí abajo, en las descripciones, también les queda el link, para que vayan a aprovechar, esa colección de essentials. Si eres nuevo para acá, suscríbete, y activa esa campanita, para que te notifiquen, cada vez que subo videos, sabrosos. Ahí abajo les queda mi Twitter, también para más novedades, y sin más, les mando un abrazote tímbrico, cuídense muchísimo, y nos vemos en el próximo video. Recuerden que por acá, les dejo el video, de cómo combinar tenis coloridos, y por acá les dejo otro video, que está muy bueno, de cómo vestir tenis blancos, con un solo par, de varias maneras. Estos dos videos son increíbles, aprovechalos, que están increíbles, y dale aquí abajo, suscribirse de una vez. Nos vemos en la próxima, chao chao.